Estamos viendo una universidad online que, como he visto la metodología, me ha parecido bastante interesante. Puedes hacerlo todo desde casa, desde el autobús, desde cualquier sitio. Y antes, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que examinarme en la escuela de, en mi caso, caminos, tenía que asistir a clase o, si no, estudiar con apuntes de otros compañeros, que es siempre mucho más duro. Pero bueno, era lo que quería hacer, era mi objetivo, lo conseguí y me siento muy orgulloso de haberlo hecho.